La terna para los mejores shows de 1992 en la categoría masculina Chayanne Emanuel Luis Miguel En la categoría femenina, Gloria Trevi Yuri Lucero Bueno, y el mejor show es... Ay, Luis Miguel ¡Gracias! 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 Bueno, antes que nada quisiera agradecer a todos y cada uno de los artistas que están aquí esta noche porque les tengo un gran cariño y un gran respeto. Además, el recibimiento que me acaban de hacer es realmente halagador. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los personajes que formaron parte de los shows en la gira. Todos ellos formaron parte del sonido y formaron parte de las luces y formaron parte de todo lo que fue la puesta en el escenario. Quiero agradecerles a ellos y esto es también de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y el mejor show femenino 1992... Ay, Alejandro, dilo tú, dilo tú, dilo tú. ¿Quién creen que es? Yuri Muchísimas gracias a todos, gracias ¡Patito! Muy buenas noches y muchas felicidades a todos los camaraderos Sigan pisándola bien. Oye, Angélica, ¿regresas? Regreso Muy bien ¿Sau, por qué crees que la revista Eres ha sido un trancazo en la República Mexicana y ha sido tan popular con los chavos? Bueno, yo pienso por eso, porque es una comunicación directa con toda la gente, aparte que más sus cartas y tus sugerencias y te toman en cuenta Es una revista muy buena, es una revista que va definitivamente para los jóvenes, pero también la gente madura y la gente no madura gusta de Eres Pues como se enfocan los reportajes, el cariño que se le da a los artistas y el apoyo, por ejemplo, que me han dado a mí, que sé que han dado a muchísimos artistas El contacto en vivo con la gente es lo más importante que puede tener un artista Y ellos son Beatriz Acevedo y Fernando Colunga Hola, ¿cómo están? Buenas noches Hola, buenas noches En esta carrera casi todo el mundo quiere ser el mejor y bueno, casi en cualquier cosa de la vida Lo importante es que hay que trabajar y luchar muy duro para realmente llegar a ser el mejor La mejor cantante de 1992 Y el mejor cantante de 1992 Y no nos podemos olvidar del mejor disco del año Pues vamos a ver quién ganará Vamos a ver Para el mejor cantante, la terna está integrada por Luis Miguel Cristian Alejandro Sanz ¿Quién será la mejor cantante de 1992? La terna está integrada por Gloria Trevi Talía Talía Yuriko Salí a flor que fue Estoy feliz Bueno, el premio Eres para el mejor cantante de 1992 Es para Luis Miguel Aplausos Aplausos M Andrens Aplausos 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 En esta ocasión En esta ocasión quiero agradecer a Televisa Quiero agradecer a la revista Eres Quiero agradecer a Laura que la quiero mucho Quiero agradecer a A todos ustedes Y a todo el público que de alguna forma ha votado A través de la revista Gracias por quererme Y por tener ese cariño por mi Muchas gracias nuevamente Gracias Pues la mejor cantante De 1992 es Yuri ¡Vamos! ¡Híjole, hermano! Muchísimas gracias La verdad, a veces A veces piensa uno que Que uno le entreguen un premio Dicen, bueno ¿Qué le hace que a uno no le entreguen? Yo creo que en este momento Como está la competencia Las nuevas generaciones que vienen empujando muy fuerte Me da mucha alegría De que la gente tome muy en cuenta mi trabajo Son 17 años de trabajo Son 17 años de trabajo De esfuerzo De aprendizaje Gracias de verdad a todos Gracias Laura Gracias Eres Gracias Dios mío Y gracias a todos ustedes Muchísimas gracias Para el mejor disco del año La terna se ha integrado De la siguiente manera Agua Nueva El primer disco de Cristian Que ha garantizado su éxito Es una producción De Alejandro Cepeda Romance El disco que le diera lugar a Luis Miguel Como uno de los cantantes más versátiles de México Es una producción De Luis Miguel Y Armando Manzanero Log Producido por Luis Carlos Esteban Y que consolida a Thalía Como una de las mejores cantantes de México El mejor disco de 1992 Es para Luis Miguel